pues bien no ha tardado ni una hora y ya tenemos la aplicación publicada aquí vale ya lo tenemos aquí y le damos a ver el play store y nos lleva al link vale si venimos aquí os enseño el link y veis como tiene details id y ahora dice con punto bonus 1 punto alejandro punto bonus picazo pone el nombre entero del paquete como él como el identificador de la aplicación y qué significa eso por eso no nos deja que dejemos por defecto el con punto example punto entre otras cosas y bueno así así podemos ver nuestra aplicación vemos que ya tenemos publicada y lo interesante lo que quiero hacer en este vídeo enseñaros en este vídeo es que también podemos hacer algo muy interesante que es el tema de las actualizaciones y cómo vamos a hacer sobre actualizaciones lo vamos a hacer la siguiente forma vamos a venir a android studio vamos a venir aquí y vamos a cambiarle el icono a la aplicación ahora mismo tenemos un icono que es este de aquí tenemos este icono de aquí vale vamos a cambiar el icono a la aplicación y le vamos a decir en file new a image a set le decimos que un launcher image le seleccionamos el cual donde está en el de stock y icon este y este es el que habíamos diseñado vamos que me he descargado le decimos que sin ningún shape y le dejamos el mismo nombre para que sobreescriba no lo veis aquí pero claro es lo que nosotros queremos que sobreescriba el que actuales que hay ahora mismo vamos a siguiente efecto y vamos a comprobar que se ha hecho correctamente hoy donde voy es minimap aquí lo tenemos perfecto que vamos a hacer ahora lo tenemos que hacer de la siguiente forma como se como se consigue que ahora cuando apliquemos esta nueva aplicación cuando subamos esta nueva aplicación la detecte como una como una actualización no como una una aplicación nueva no porque si venimos aquí entramos venimos a pk vemos que la versión 1 vale y dice de subir nuevo a pk de producción tenemos aquí también el cambiar a modo avanzado no siempre no siempre tenemos los dispositivos compatibles pero esto no es lo que yo quiero pero no lo que yo quiero cancelar lo que yo quiero es lo que yo quiero es aquí en en modo avanzado vale bueno lo que quiero lo que quiero hacer ahora aquí es subir el nuevo apk vale vamos a subir el nuevo apk aquí con la actualización entonces que tenemos que hacer primero de nada vamos a correr la aplicación aquí y vamos a ver que eso se aplica y antes de subir el apk vemos que aquí tenemos la versión 1 pone versión 1 1.0 vale que lo que vamos a hacer aquí aquí tenemos la versión 9 y el versión co y lo que vamos a hacer es decirle que va a ser la versión 1.0.1 y nuestra versión code tiene que ser un entero y va a ser un 2 tiene que subir al menos 1 vale le vamos a decir así vamos a no vamos a sincronizar todavía porque está el glade trabajando en lo del icono para poder ver lo del icono ya lo tenemos ya hemos visto que ha cambiado hemos visto que ha cambiado el icono aquí lo tenemos ahí ya perfecto y vamos a hacer pues le vamos a dejar esta versión 2 le vamos a dejar la 1.0.1 vamos a hacer la sincronización vamos a volver a generar un apk esta vez ya voy a elegir el mío vamos a dejar el desktop vamos a dejar el desktop aquí lo tengo voy a dejar ya el mío porque va a ser la última versión de esta aplicación y vamos a estar generando el apk vale ya con esto cambiada en nuestro dispositivo no vamos a detectar en este emulador tanto en el emulador como el dispositivo físico no vamos a notar no nos va vamos a ver si cambiamos de versión y hacemos una hacemos una versión superior una actualización si lo conectamos o lo arrancamos en el emulador no va a salir google play y nos va a decir oye que tiene una descarga simplemente lo que hace es instalar esa aplicación en el dispositivo donde si se va a poder ver esa descarga esa descarga de esa nueva actualización disponible va a ser en el en google play store y si la aplicación ha sido instalada pues normalmente mediante el play store pues también le va a llegar la actualización vale lo tenemos aquí ya lo hemos generado perfecto le decimos subir nuevo apk de producción examinar archivos le decimos esto de aquí solamente para asegurarme solamente para asegurarme modificación ahora mismo vale, se ha creado ahora vale, simplemente estaba viendo que era el nuevo apk lo subimos y va a ser el mismo proceso que cuando publicamos si todo sale bien estará en modo esperando publicación y dentro de unas horas, minutos el intervalo de tiempo que tome será publicada y cuando ya sea publicado pues ya estará disponible en play store en esa nueva versión y así es como sería así es como sería de la forma que nosotros tenemos en android y mediante el play google play developer console de lanzar una nueva actualización vale vamos a esperar unos segundillos a que termine de subir y vemos si todo ha salido correcto y vemos si todo ha salido correcto y aquí tenemos el error dice error de subida vamos a leer el error ha subido un apk firmado con un certificado de diferencia diferente de los archivos apk anteriores debes usar el mismo certificado tus apk están firmados con un certificado digital que incluye la huella digital vale entonces que significa esto que si la primera vez hemos creado el apk no podemos lanzar una actualización del software sin que sin usar el mismo key con el que usamos para firmar el primer apk si lo creamos y la firma no tendríamos este problema pero a la misma vez bueno es un paso de seguridad de que nadie va a poder incluso teniendo los los permisos de inicio de sesión o cualquier historia nadie va a poder actualizar esta aplicación si no tiene el key entonces lo que vamos a hacer es generar con el mismo de antes y así veis todos los errores posibles referente a como hacer un deploy como publicarlo curso key se acordáis y creamos el apk y lo volvemos a a subir vale se ha creado ahora mismo lo tenemos aquí le decimos aquí a subir otro apk le decimos esto vale y aquí sí que vamos a cortar porque ahora sí estoy seguro de que va a subir simplemente yo sabía que lo otro iba a dar problema pero quería enseñaros el error igual que os enseñé el del paquete por si os pasa que que lo tengáis claro como cuál es el error y cómo solucionarlo y por qué viene con esto vemos todo lo relacionado a subir una aplicación al google publicarla en google play store y subirla mediante el google play developer console espero que muchos de vosotros se animéis y subáis aplicaciones y os pido una cosa si subís vuestras primeras aplicaciones ya que os enseñaron a subirla a vosotros mandarme la mandarme el link que me hará mucha ilusión poder ver qué aplicaciones estáis construyendo y que bueno que los alumnos de este curso son capaces de publicar aplicaciones android en la tienda de google así que espero que os haya gustado esta sección leemos con la tienda de google y mientras